¡Viva, viva! ¡Fiesta, fiesta! ¡Pluma, pluma, gay! ¡Pluma, pluma, gay! ¡Pluma, pluma, pluma, pluma! ¡Guardia, cuando yo soy yo soy yo! ¡Ya soy yo de fondo! ¡Siempre salen el trencito! ¡El trencito! ¡¿Qué cuatro?! ¡A mí que me vengo! ¡Qué pasa lo veo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Mi tía! ¡Viste! ¡Ya le estaba quedando así! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ahí entra el puto! ¡El desfile! ¡El malo cagando! ¡Está cagando! ¡Usted va a estar con las patas así trabajando en las puertas! ¡Re cómodo! ¡Jajaja! ¿Cómo va a ser para limpiar el celor? ¡Jajaja! ¡Se le va! ¡Ahí están los gatos! ¡Gata hermosa! ¡Mamita! ¡Vamos! ¡Es una hoja! ¡Pero que se la fue! ¡Vamos! ¡Tres perras! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Preguntale! ¿Cómo? ¡Nah! ¡Vamos! 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 Están hablando de algo prohibido, están hablando de algo prohibido por ahí. ¡Ahí va! Besón, besón. Besón. ¡Saltar arriba! ¡No, besón! ¡No, besón! ¡No, besón! ¡No, besón! ¡No, besón! ¡No, besón! ¡Vos te llevaste lo que más querías! ¡No, besón! ¡No, besón! ¡No, besón! ¡Arriba el vidrio! ¡En la cabeza! ¡No, besón! ¡No, besón! ¡Ah! ¡Que mordida la cosa! ¡Ja, ja, ja! ¡Estuvo listo el cabo! ¡Ja, ja, ja! ¡No, besón! ¡No, besón! ¡No, besón! ¡No, besón! ¡Nos, besón! ¡Chúpame la pinta! ¡Chúpame la pinta! ¡Liva! ¡Ya! ¡No, vamos acá! ¡Se te pone un miedo! ¡Hola Jesús! ¡Ja, ja, ja! ¡Hijo de put... ¡Ya no! ¡Eso! 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 ¡Estaba jodiendo Lucho! ¡No! ¡Bien hijo de mierda! ¡Bolo! ¡Firma esto! a ver si lo que me he hecho eh, no te vas, no te vas ahí viene el avión aaaah va entrando el avión dale dale salicón no me ha chupado la pizza ah no me ha chupado la pizza no me ha chupado la pizza no me ha chupado la pizza si no nos tiramos en la cabeza si no tibale por la chica le voy a apagar si no lo tiramos si no lo sandals